This is Father, Jeff 509, AKA The General, become me, ja, ja. Ey, yo muy black, fuck the niggas, man. Become me your niggas, get em. Ellos dicen que tienen dos, pero son los grifes, yeah. Con los black cats, con el coño en triple. El disco que de ellos sube son sus cipers. Sonan en la calle si dejamos que ellos participen. We are black cats. 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 Que tú eres la para, que para de qué. Tú hablas de movie pero no se ve. Tu jeva me llama pa' que yo le de. Y si jode mucho le hago un bebé. Yo soy un black cat, ¿sabes qué es lo que es? No me hable de raya que yo me pasé. Yo vivo fumando, bebiendo, rumbeando. Tú no tienes cuarto, pata, pata. Bitch, I'm a black cat. Don't you other fuck with me, nigga. You keep the shit in my blood. I want the shit, nigga. We pimping cash. We popping bottles like it's $90.99. We fuck that shit up. We turn that shit up. I'm the father, motherfucker. I'm a black cat. I'm the honest. I'm the fool, nigga. Fuck, hey. I can't whack you, then destroy you. Hey, you hate you, motherfucker. I'm a black cat. You must be fucking kidding me, motherfucker. I'm a fucking black cat. Ellos dicen que tienen to pero son los grifes. Yeah. Como los black cats con el coño en triple. Los chicos que de ellos suben son sus cifes. Sonan en la calle si dejamos que ellos participen. We are black cats. We are black cats. We are black cats. We are black cats. Brr. Vamos a fucker. We're mad fucka. We are black cats. Hey, we fucking big people. We're black cats. Lamo, blamo, 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 blamo. Toa mis mujeres son cromos. El humo destruye la capa de ozono. A tu mujer le gusta el trono. A mi serpiente le gusta el veneno. Yo tengo el sonido y tú tienes que hacerlo. En la nube de Goku tú sigues abrazando el suelo. Barra esta mano tiene niveles. Es que no saben meterle. A sus mujeres se arrodillan y... No tengo ni que decirles, la coto rap y cante como chile No hablé de sonido, hablame de miles Estamos controlando el juego de Nintendo Enrolando la Willy con tanto los miles Miles, miles, se bebieron mis miles Están poniendo unos huevos que ni los respiles Duy que apliquen el paso, flow wrong Ya no tengo que decirles Tengo una colombiana y una de Chile Pa' contar los miles Y en cuatro la mato las dos, arriba los miles Ellos dicen que tienen dos pero son los grifes Con los black cats, con el coño en triple Los discos que de ellos suben son sus cifes Sonan en la calle si dejamos que ellos participen We are black cats, we are black cats, we are black cats Super con fire, jay como el motherfucka Y no se quieren ni me, fuck you nigga Super con fire, jay como el motherfucka Y no se quieren ni me, motherfucka Empty take media voice Satellite en los control Beco B Beco millione Ramon, we black cat Santiago, Vargas El doble ocho Farajay, Farajay Ok What up boy Let's go to all my niggas Boss Pepe We black cat Daddy's on, so on radio, I said we blogger